Peso Pluma, yo sé que eres humilde y vas a querer venir, aunque sabemos que tu agenda es muy ocupada. Pero no tienes capadita, cardanoneta. Es este sábado que viene y espero que puedas venir. Invitan a Peso Pluma a unos 15 años. Abra Mole. Peso Pluma es sin duda el cantante a nivel global que ha tenido mayor crecimiento en 2023, pues tiene varios temas en la lista de popularidad más importantes. Esto ha provocado que el intérprete de corridos bélicos sea seguido cada vez por más personas, principalmente jóvenes. Recientemente un grupo de jóvenes le pidió que asistiera como invitado a unos 15 años. Le queremos invitar a los 15 años, mándame un mensajito a este TikTok. Las personas ofrecieron algo rechazable a Peso Pluma. En un video de TikTok, la futura quinceañera y los chambelanes publicaron un video muy especial. Vamos a dar carnitas, al centro de mesa, mole y chico. Te puedes subir al brincolín, si te gustas. Si te gustas, sí, claro. Vamos a ver la gente, somos humildes. Te vas a impresionar con el valse.